Marcos Piñera, en Entérese. Bueno, pues mire, antes de llegar al final de la emisión de hoy, déjeme comentarle al respecto de los informes de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, tendrá que rendirlos ante los diputados sobre lo que se presume son irregularidades detectadas en arcas municipales y otras dependencias de la Administración Pública. Jorge Espíndola nos tiene los detalles al respecto de lo que declaró el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Alonso Gutiérrez. Así es, doctor, el diputado federal electo por el quinto distrito de Morelos y presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso Local de la saliente 55 legislatura, Agustín Alonso Gutiérrez, aseguró que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización tendrá que rendir un informe a los diputados sobre los presuntos irregularidades detectadas en las arcas municipales y otras dependencias del gobierno saliente del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo. Pero vamos a escuchar lo que comentó al respecto el diputado federal electo por el quinto distrito y presidente de la Comisión de Hacienda de la 55 legislatura local, Agustín Alonso Gutiérrez. Escuchemos. El titular, creo yo, me enteré por noticia, hizo una declaración a través de unas operaciones graves que ha encontrado, a él corresponde informar de ello, pero nosotros vamos a, de manera coordinada con la Comisión de Hacienda, tratar de sacar lo que tengamos hasta las dos últimas acciones que tenemos y trabajando de la mano con la ESAP. ¿Qué serían estos informes de los 15 municipios que están en el doctor? De los 15 municipios también tenemos cuentas del propio Poder Ejecutivo y de órganos que tenemos que sacar y que analizar junto con él. ¿Cuántos más o menos están? No sé, hoy tengo la reunión, mañana tendré noticias de cuántos son, pero es un número importante y también tengo algunas dudas de lo que el medio de comunicación expuso sobre lo que encontró, es de mi interés también saberlo para poder informarlo a ustedes. Bueno, pues ya escuchamos, doctor Marcos Pineda, auditorio de este espacio de periodismo trascendente, que antes de que concluya los trabajos legislativos de la 55 legislatura del Congreso local, el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización tendrá que rendir cuentas ante los diputados sobre estas irregulares detectadas en algunos municipios, se habla más de 15 municipios y algunas dependencias del gobierno saliente de Cuauhtémoc Blanco Bravo.